No sé qué está pasando No me dejas de amarte, algo entre nosotros no va bien No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, sé lo que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, sé lo que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, sé lo que no me amas No sé qué va a pasar No sé qué está pasando, que todo está por veces Pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba, amar bajo la lluvia Hoy no te diviertes, ya no sé No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, sé lo que no me amas No ocupes a la noche, playa No ocupes a la lluvia, sé lo que no me amas No ocupes a la lluvia, no ocupes a la lluvia y amas No ocupes a la lluvia, sé lo que no me amas No, no, no No, no, no